Vamos a conocer acerca de un accidente de tránsito que se registró en la ruta Citosarco. Aquí tenemos entonces todo el informe, los videos de Provial que nos trasladan en estos momentos que atendió la salida de pista sobre el kilómetro 180 de la ruta Citosarco. Es un tráiler que se salió de la pista en Santa Cruz, Muloa, en el departamento de Retauleu. Afortunadamente, este tráiler no impactó con ningún vehículo, más el susto que se salió de la pista, se encunetó y estaba obstruyendo, eso sí, el carril derecho hacia el norte. Esto es con dirección hacia el norte, estamos hablando de Santa Cruz, Muloa, en el departamento de Retauleu. Y se reportan daños materiales. Cualquier emergencia que usted tenga en ruta puede reportarla al teléfono 1520 de Provial. Y esto es lo que ha ocurrido, como usted puede observar, ha llegado la grúa para poder retirar este tráiler que también está causando en uno de los carriles congestionamiento. Pero hay que tener paciencia porque cada vez que se registra un accidente y que involucra el transporte de carga pesada, pues dura varias horas en que lo retiren porque no solo se utiliza a veces una grúa, sino pues tienen que llegar más grúas para poder retirar este tráiler. Pero ya serán las autoridades correspondientes las que puedan realizar entonces el traslado de este vehículo pesado hacia otro sector más seguro. Así que esta es la información que tenemos de última hora.